La palabra amor Enseñó paciencia, la vida no es fácil, hay mucho dolor Ella me dijo no te olvides nunca, que contigo va mi bendición Pero él me contestó adelante, es tuya la vida y tienes que enfrentarla Busca bien allá en tu ser, escoge tu canción y canta Y los días pasarán, llegarán los años y se irán Sabe Dios que destino me depara el camino, sabe Dios que distancia Y los días pasarán, llegarán los años y se irán Sabe Dios que destino me depara el camino, sabe Dios que distancia Pero por siempre vivirá en mi pecho, lo que aprendí de su amor De mi madre el cariño, de mi padre el esfuerzo, de los dos la esperanza Fueron los junto a mi cuna y síguenos en mi querer Cuando digo madre ayuda, quiero decir padre también Y los días pasarán, llegarán los años y se irán Sabe Dios que destino me depara el camino, sabe Dios que distancia Y los días pasarán, llegarán los años y se irán Sabe Dios que destino me depara el camino, sabe Dios que distancia Pero por siempre vivirá en mi pecho, lo que aprendí de su amor De mi madre el cariño, de mi padre el esfuerzo, de los dos la esperanza De los dos aprendí el cariño y la esperanza Han sido mi ejemplo a seguir y he podido ser feliz gracias a sus enseñanzas De los dos aprendí el cariño y la esperanza Me enseñó mi padre Pompi, el que persevera alcanza De los dos aprendí el cariño y la esperanza Y me dijo Ana María que en la vida hay alegría Y también hay cosas tristes que hay que tener tolerancia De los dos aprendí el cariño y la esperanza Oigan bien la inspiración a Niñife de su hijo que los ama De los dos aprendí el cariño y la esperanza Y con mi voz van cantando sus nietos y mis hermanas Dejenme cantar a mi padre y a mi mamá Ellos me dieron la vida Me cuidaron después que hacía y me llevaron de la mano Hasta que empecé a cantar Déjenme cantar Déjenme cantar A mi padre y a mi mamá Ellos son los que me enseñaron el amor por los demás Y los que me hablaron del cariño y la humildad Bendición Saben Gracias. 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 Gracias.